Saludos a todos desde Cinépolis, la capital del cine. Es tiempo de dar un nuevo viaje por el mundo del celuloide, así que pónganse cómodos, acerquen palomitas y prepárense porque Cinemás ya inicia. Hoy en Cinemás les tenemos un especial de una película que habla sobre lo que pasaría cuando el fin de la humanidad se acerque. Por supuesto, opciones para ir al cine, notas rápidas, pelis para rentar y vamos a dar inicio con una cinta británica reciente del año 2008 que rápidamente se convirtió en inmortal. Quisiera ser millonario, Slumdog Millionaire, dirigida por Danny Boyle y escrita por Simon Bufo y además fue ganadora de ocho premios Oscar. Vamos a ver. Slumdog Millionaire, conocida en nuestro país como Quisiera ser millonario, es una cinta norteamericana del 2008, dirigida por Danny Boyle y es nuestra invitada en la sección Inmortales. Quisiera ser millonario cuenta la historia de Jamal Malik desde los Barrios Bajos de Mumbai, un joven huérfano de 18 años de edad que está a punto de experimentar el día más importante de su vida, siendo observado por toda la nación. Está a solo una pregunta de ganar la asombrosa cifra de 20 millones de rupias en la versión hindú de ¿Quién quiere ser millonario? Pero cuando el espectáculo entra en receso, la policía lo arresta por la sospecha de hacer trampa. ¿Cómo es posible que un niño de la calle sepa tanto? Jamal, desesperado por demostrar su inocencia, cuenta la historia de su vida en el barrio donde él y su hermano crecieron. Cada capítulo de su historia muestra la clave de cada una de las preguntas del juego, revelando dónde aprendió las respuestas a un reto aparentemente imposible de contestar. ¡Apare y error! Final respuesta? Final respuesta. ¡Ah, computador, deloc! ¡Ah! ¡You just won 16,000 rupias! ¡Bien hecho, mi amigo! Un hecho interesante es que Mercedes-Benz pidió que sus logos fueran eliminados de las escenas que tienen lugar en los barrios pobres. La empresa acordó esto con Danny Boyle. No querían ser asociados con el área afectada por la pobreza, por temor a que eso pudiera manchar su imagen. ¿Sabían que el actor a quien el joven Yamal pide su autógrafo es Amitabh Bachan? Un verdadero y famoso actor, el anfitrión original de la versión hindú de ¿Quién quiere ser millonario? ¡Adiós! ¡Adiós, los niños! ¡Adiós! ¡Adiós, los niños vignolos! Slumdog Millionaire tuvo un costo aproximado de 15 millones de dólares y recaudó más de 140 millones en todo el mundo. Ha ganado más de 110 premios, entre los que destacan 8 premios Oscar, en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Película del Año y Mejor Guión Adaptado. Esta cinta retrata de una manera muy peculiar la pobreza que se vive en los barrios de la India, también el sueño de volverse rico y darle un giro radical a la vida. Quisiera ser millonario, una de las inmortales de Cinemás. Un 20 de septiembre de 1934 nació Sofía Villani, mejor conocida como Sofía Loren en Roma, Italia. Debutó en 1950 y ha sido ganadora de 50 premios internacionales, entre ellos dos Oscars. Ahora es momento de ir con una cinta que próximamente veremos en la pantalla grande. ¡No me gusta! ¡Ah! Si no sé tú enough, tengo que conocerte mucho mejor antes de no me gustan. ¿Han visto los niños en, lo que? ¿A un año? No. ¿Vas voy? ¿Vas lo que yo he 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 he. There's a way that we talk to our kids For instance, where you would say no We would say, maybe you should try this I like them Oh, it's Project Runway Take off those shoes and I'll give you a dollar $5. $2.50 Deal Can I watch a scary movie? That's way inappropriate They don't eat any sugar That's the saddest thing I've ever heard in my life Mom, you lied to me Yogurt is not like ice cream So this is fun You gotta bond with them Okay, hop out I'm still buckled in Oh boy This is harder than one of your grandma's bras It's not rocket science Okay, here you go Careful, he's a runner You gotta shape him You know what grandparenting is? Second chance How's this for bonding? I taught him how to shave Show your legs, boys Ta-da! What's wrong with your face? Oh, and you're such a pleasure in the morning? You're great kids and you're a really good mother I gotta go number two I gotta go number two Daddy always sings to me Come out, come out, Mr. Doody And swim in the swimming pool I know it's dark where you're hiding But out here it's really cool All right, and it's coming to love We gotta be right Fancy And we can try to fall Como cada semana estoy poniéndome al día con Cinemanía Leyendo sobre la nueva producción de Tim Burton Frankie Weenie Quien destacó que la anécdota de la cinta Es un tanto autobiográfica Ya que relata su relación con una amada mascota Y su agridulce paso por la primaria Así que mitad autobiografía Y mitad homenaje al cine clásico de Monstruos Burton regresa a sus orígenes en más de un sentido De esto y mucho más te puedes enterar con Cinemanía La revista con más contenido sobre los estrenos de cada mes ¡Suscríbete al canal!